¡Hey, hey, hey, amiguitos! Yo soy Chris Broder y esto es 7 Days to Die Alpha 16 Y más hay un gallo, pero bueno, bueno Como veis estamos en el día 14, viene la horda, viene la horda, viene la horda Como habréis visto en el título del vídeo Y estamos a las 5.35 así que queda casi nada, casi nada Voy a tomar un poquito de agua para el body Agüita fresca del avellano, como digo yo Le bebimos un poquito Bueno, aún no sé lo de la receta del hormigón Antes, o sea, del hormigón del acero Antes era tan sencillo como poder hacerlo Pero ahora yo creo que la necesitas o no sé cómo va el tema Así que, o era un... Le damos aquí una habilidad, ¡pap! y ya se hacía Pero es que ahora creo que no, ¿eh? Ahora creo que no Porque, a ver, mezcla de hormigón Taca, taca Mesa de trabajo Herramienta de construcción, tiki, tiki Es que no sale nada de eso, ¿eh? Degradación, no sé cuántos Fabricación, no sé cuántos Forja de acero Para hacer la forja de acero Pero, ¿el acero forjado necesitan la forja? Pues entonces vamos apañados, ¿eh? Porque es complicadísimo Bueno, voy a... A ver si puedo hacer un poquito de aquí abajo de metal ¿Vale? Aunque no tengo... No sé si tenía o no tenía Para hacer los pinchos de la estructura anti-hordas Pues ponerlos lo máximo posible Aunque son las 6 de la tarde ya Me cae... Baja ya, hombre Son las 6 de la tarde y nos va a costar Pero bueno, vamos a intentarlo Vale, hemos llegado ya No sé si aquí estaba haciendo algo No, no estaba haciendo nada Tengo aquí un poquito de hierro Vamos a poner un poquito de... Madera No, he puesto demasiada madera 53 Activar Y vamos a hacer todo el metal que se pueda ¿Vale? 900 Pues 900 Con eso no me va a dar para mucho Y no sé cuánto tardará Así que lo voy a intentar Cuando sea más o menos las... ¿Qué deciros? Pues las 9 Vendré corriendo, sacaré todo Y empezaré a picar todo A reforzar todo lo que pueda de hierro No tengo muchas flechas, creo 51 Tengo 41 No sé cuántas flechas me puedo hacer A ver Flechas Pues 41 Voy a tener 92 flechas 93 flechas 92 flechas creo que van a ser Así que bueno No sé si quedarme aquí O coger madera Bueno, voy a coger madera Pero eso no lo vais a ver Porque es un poquito aburrido Os voy a enseñar cómo está quedando la estructura Que creo que ya lo visteis en el último vídeo Pero bueno, para los que estéis un poquito despistados No sé ni por dónde se sale Para que lo veáis, ¿vale? Yo creo que son más peligrosos Las maratones estas que se crean Que vienen de vez en cuando Que las propias hordas Como veis ya he hecho el foso Y he puesto ya unos pequeños pinchos A modo de prueba Lo quiero rodear todo de pinchos Y he mejorado un poquito El... Eso, esa parte de ahí, ¿vale? Estoy también haciendo Creo que la mesa de trabajo Está haciéndose adoquines Y bueno Como veis aquí los pinchos Ya están Todos los de fuera A tier 1 A nivel 1 de metal Pero bueno No es suficiente Y ahí está mi bosque sagrado Ojo Ahí puedo ir a rezar Al árbol corazón Voy a empezar a romper Un poquito de madera Y ahora nos vemos Cuando sea Tiempo de horda ¡No os vayáis! Bueno, chavales Son las 8 y cuarto Más o menos He cogido Como 500 de madera Una miseria Pero bueno Es lo que hay Vamos a ir a ver Cómo ha ido ya el metal ¿Vale? Y aquí os voy a enseñar Cómo van Los adoquines Como veis Está haciendo ahí No sé Mil y pico de adoquines No sé qué quería fabricar Pero bueno Entonces sigue haciendo ¿No? Venga, vale Vamos a ver cuánto metal Se ha hecho Que por la velocidad A la que va Creo que poco Esto a lo mejor Es otra habilidad Que ignoro Que hay que tener Para que vaya El crafteo más deprisa Sí que había visto Uno que era el crafteo De objetos varios Pero que no están englobados Dentro de estas categorías Lo que yo quiero hacer Así que no sé Bueno Vamos a ver 300 Ya ves tú Y tarda 10 minutos En hacerse esto Bueno Me tendré que conformar A ver Coraes Las 8 Cuando sea las 9 Cojo lo que haya Y nos vamos para arriba Pero corriendo Pero corriendo ¿Eh? Venga Vamos a ver Tenemos un poquito de hambrita Un poquito de hambrita Bastante Aquí vamos a poner Este poquito de hierro Que tenemos Son 46 47 Venga Dale cañita Brava Acepto todos los consejos Que me queráis dar ¿Vale? Porque estoy un poquito pez Con las nuevas Eso como dije En el capítulo anterior Sobre La electricidad ¿Esto qué es? ¿Veis ese as de luz? Bueno Porque la electricidad Estoy un poquito pez Bueno Pues me llevo ya Lo que haya Llegamos a 70 Me lo llevo Vale Pues nada Vamos corriendo Y a mejorar los pinchos Lo que podamos Vamos para allá Vamos para allá Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya está el cielo rojo ¿Vosotros qué pensáis? Que sí, ¿no? Bueno Ya más o menos Vamos subiendo Oído haciendo ahí Un poquillo de hueco Vamos subiendo Me llamas de prisa Antes me atascaba siempre Ahí están los truenos mortíferos Y ya está el cielo rojito Cielo rojito Claro que sí Bueno, con las antorchas Bueno Hostia, la chillona Que no me vea Que no me vea la chillona ¿Y cómo me la carro Sin que me vea? Vale Me la cargué, creo Vale La ha gritado Eso está bien Y está a punto de Hacerse ya de día Vamos a ver De noche-día Golpeamos aquí Uh, ese le he dado Doble, doble Ese le he dado Doble, doble No sé yo si me quedará Ya mucho metal Pero Creo que esa me falta Ya no tengo metal Así que Ahí vamos Con las flechitas Con las flechitas que tenemos Lo que no sé Es si subirán los spiders Por aquí Eso es lo que me da miedo Pero bueno Queda nada Y menos No sé si tendré algo aquí Para defenderme Esto me tenía que llevar El saco de aquí Porque si esto cae al suelo Pues será terrible Aquí tengo yo aquí algo No tengo nada Y aquí Y aquí Mira si estaba haciendo esto Y no tengo Porque no tengo metal Me cago en la leche O sea no tengo madera Vamos a poner un poquito de madera Así Activar Se haga ahí el metalillo Metalillo Y así podemos mejorar un poco Cuando bajemos Bueno Esto va a empezar aquí A dar candela a vina Candela fina Y vina Y lo que sea ¿Vale? Así que Quedan cuatro Tres No sé cómo será la horda Dos Uno Puede ser Horrible Bueno Vamos a ponernos el arquito 88 flechas Lo primero que viene Es un perro Que no voy a perder Mis flechas con los perros Porque Dan vueltas Como si fuesen tontos del culo Mira, mira, mira esa Se ha reventado esa A esta sí que les atizo Pero los perros no Porque los perros es tontería Ese no le da en la cabeza Uy, una gorda La gorda es como más alta, ¿no? Anda, ese he fallado Con los pinchos Ponerlos así Me he copiado Lo digo abiertamente Me he copiado Del señor Menos trece Porque Parece ser Que se destruyen menos Si los pones así Aunque ya estoy viendo ahí Que se están poniendo ya Se están poniendo ya marrones Otra gorda ¿Podré cogerle de aquí? No, no puedo cogerle de aquí De momento tranquila la cosa Vamos a movernos un poco Ah, que están vivos todavía Yo pensaba que estaban muertos A ver, que me muevo para acá Vení para acá A ver si no me caigo Haciendo el tonto Tampoco creo que hasta Gastar las flechas Enseguida Porque Justino Justino Madre mía Justino Están rompiendo ya ahí Ahí he fallado No sé por qué Ya he fallado Porque se ha movido ahí Como una cosa tonta Otra vez he vuelto a fallar Ahora sí le he reventado A ver, Justino Justino Hola, dos gordas más Madre mía, las gordas Vamos a movernos un poquito Vamos a movernos un poquito A ver si se mueven A la gorda ahí Venga, dale caña Hay una película de Leonardo DiCaprio En que su madre es muy gorda Gorda, gordísima Y la tienen que sacar de De la parte de arriba de la casa Con una grúa Y yo creo que es esta, eh La madre de Leonardo DiCaprio Que hace Leonardo DiCaprio Hace un poco de retrasado No sé si os acordáis Mi hermano se lo sabe Ese título seguro Yo no me acuerdo Cómo se llamaba Que sale también Johnny Depp Haciendo hermano De Leo DiCaprio Creo que se llamaba Gilbert ¡Gilber! Claro que sí Madre mía Que estamos liando Ahí ya me han roto un pincho Y son solo las 12 de la noche Y me quedan solo 47 flechas No sé si lo vamos a aguantar Toda la noche Con esta mierda de flechas Pero bueno Vamos a intentarlo La gorda no muere Claro que puedes dar 200 veces Ahora ha caído Veo que van haciendo ahí montañita Y no me gusta nada la montañita Y ese que se ha caído ahí El tonto el culo Y como no se está pinchando Pues la está liando Ahora sí se ha pinchado Ahora sí se pincha Venga, pínchate ahí Mira, mira, mira el Justino El Justino ahí haciendo Breaking down Encima a la gorda Troma, tontado Vamos a movernos un poquito Para acá Que los pinchos están Un poquito más sanos Por aquí Mira, un Matías Y otra gorda Ah, venga Lo malo de estas primeras horas Es que estamos perdiendo Todo el loot Pero bueno No creo que se haga mucho loot Porque tenemos El loot bajísimo Ya se mueve Justo ahí Venga, hombre Justino ¿No te cantas algo? Reventado A ver si subimos de nivel Ahí le da a la señora En vez de darle al Justino Ahí le da al Justino 22 flechas Mira, Matías Matías La enfermerita Uh, los pinchos no aguantan aquí Bueno, mientras que no vengan Voladores Hola Se despluman ahí Los goreblocks Esos Es que tiene el cuello Tan pequeñito Que es como Que difícil darle Es difícil darle ahí Espero que la he reventado Si te mueves Sabes cuáles son Los que están vivos Venga, venga Anda, Matías Este Matías Siempre Liando la parda Mira, ya hemos subido de nivel Y no me han dado puntos No, no, no Salta, salta, salta Me caigo en la leche Mira la gorda Mira la gorda Y se está rompiendo La estructura, eh La están golpeando ahí Que lo estoy viendo yo Y todavía son las 12 Chavales Aquí Esto va más lento Que el caballo y el malo Señora gorda ¿Por qué no se muere usted? ¿Por qué? Me quedan dos flechas Ya es a verlas venir, ¿no? Una flecha Y se acabó Bueno, me queda una Y le reviento la cabeza Con la última flecha No está nada mal Vamos a ponernos un poco Para que se pinchen Con los pocos pinchos Que quedan Bueno, por ahí Creo que quedan pinchos Es que están yendo siempre Por el mismo sitio Vamos, gorda Deja de golpear Y pinchate ahí Muérete Muérete ahí No sé si vendrá más gente Yo por ahí no veo a nadie Estoy sin el casco minero Ay, ay Ay, míralo, míralo Mira, mira Te da el lumbro Te da el lumbro Yo creo que la gorda No puede subir ¿O qué? Me está golpeando Al pincho Ahí viene más gente Se pincha enseguida Pero la gorda, ¿no? La gorda es resistente Tiene que tener Los callos Los dedos Encallecidos Ya Y los pies Todos ahí Con callos Voy a saltar Con el martillo A ver cómo está La estructura Ya lo sé Hulwiki Que te da miedo Que salte Ya lo sé No saltes ahora Ahora sí que no Ahora sí que no Porque Ha venido más gente Y hasta que no se Rompa los tobillos Ahí se ha roto los tobillos Ya esa Están dando golpes ahí Que no me gusta nada Mi habilidad de atletismo Solo puedo moverme así un poquito Y ya mi habilidad de atletismo Ya han quitado unos cuantos pinchos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete pinchos Y la gorda yo creo que está dando a los pinchos Y no está subiéndose donde se tiene que subir Voy a arreglar esto A ver si no me da nadie No tiene nada A ver si está ¡Eh! Me han golpeado ¡Me cago en la leche! Vamos a ponernos una venda Un vendajillo Madre mía los pinchos Madre mía los pinchos Madre mía los pinchos Que hoy moriros ya Está tocadísimo esto, ¿eh? Son las dos nada más Todavía quedan Cuatro horitas ¡Eh! Me cago en la leche Si quieres andar Corre, 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 corre Corre, corre, corre No pares, no pares Toma Flanda, no Es que no los veo Ese es el problema Que no los veo A ver si se revientan un poco Mira la trupe que tengo ahí Mira la trupe que tengo ahí Genial, ¿eh? Me están rejando los pinchos Desastrosos Tengo aquí más metal El metal Claro, yo bajaría Pero es que están viniendo gente Constantemente Y Contra esos que se arrastran Sí puedo Pero, ¿veis? No es que viene gente Viene gente normalmente Esto estaba así Sin ¿Así estaba esto? No sé yo, ¿eh? Ahí viene más gente Otro se rompen las piernas Las tres de la mañana Quedan tres horitas Tres horitas A ver, si no hubiese nadie ahí Me tiro Me tiro Vale, espero que no venga nadie Voy a ver si puedo Arreglarla Arreglar esto Que está un poquito Nefasto Ya estamos Liados Ya estamos liados No le he visto venir Es que son silenciosísimos Son silenciosísimos Y ahora, ¿qué hago yo con este hombre? ¿Qué hago yo con este hombre Que me ha dejado ahí El cuerpo ahí Anda, que Reparecer la cama, ¿no? Yo creo que sí Va a ser lo suyo Lo único que si bajo Me van a dar ¡Eh! He cogido el saco ¿Para qué coges el saco ahí? A todo el lado Pon el saco Bueno, encima hay un perro Encima hay un perro Un perro maldito Vamos a morir ya Perros asquerosos ¿Cuántos perros hay? Uno, dos Uy, uy, uy Uy, 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 uy Madre mía Ese perro no se muere Debería pincharse el perro Ya van solo quedando pinchos en ese lado ahí A ver si quería ir a pasarme para este lado A ver si se pinchan ahí Venga, pincharos aquí, hombre Pincharos aquí, que estoy aquí El perro se que está quedando ahí Atorado Atorado se quedan los perros Madre mía Están rompiendo todos los pinchos No, si es que esos pinchos son de Chichinabo Son de Chichinabo Vale, quedan dos horitas y media Muchísimo tiempo No sé si saltará por mi mochila Puede ser mortal Porque si los perros no están No están Mira, ese perro yo creo que no está cojo todavía Si yo salto Me va a destrozar, ¿no? ¿Lo probamos? Venga ¿Qué han dicho miedo? ¿Es que no coge? No lo coge El gilipollas Mira cómo han dejado todo esto, eh Mira cómo han dejado todo esto Vamos a ir recolectando A ver si puedo coger la mochila ya de una vez ¿Dónde está la mochila? Aquí Anda, anda Que sí, que sí Que sí, que sí Seguro que va a venir alguien Así que Me voy a poner aquí Que Julgui que estará de los nebios Me voy a poner aquí como A ver Hacha Pico Lucero Taca 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 Y esto Aquí Y esto me lo voy a poner las cosas Aquí Where Where No sé qué temperatura esté Where Están rompiendo las cosas Los hijos de su madre, eh Quedan dos horitas ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? 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 Ya viene, ya viene, ya viene corriendo Que la he oído, la he oído Ya viene Creo que se ha pinchado Encender la luz Pues si acaso viene alguno más Tienen guarrerías Creo que están haciendo ahí agujero y todo Este no tiene nada Este tampoco tiene nada Carne putrefacta Guarrería Lo que digo que Guarrería total Mira, mira Me da miedo Que venga alguien por detrás Rebeta Bueno, parece que queda una hora Ahí vienen Me subo A ver si se revienta Fua No sé Los pinchos han durado Pero vamos Un colacao, eh Es que si hubiesen sido un poquito más Unos mocasines Los pueden meter por el ojete Los mocasines Alguien viene ¡Hombre, Matías! Me mata Me mata otra vez ¡Uf! Ha faltado El canto honduro Me están saliendo Me están saliendo muchas palas de esas Justino 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 viene a cantarme algo Justino Nina, Nina, Nina Justino Justino Mira cómo salto Mira cómo salto Anda, Justino Tú no puedes saltar Que eres tonto el culo Ya te has reventado las piernas, ¿no? Ven aquí, ven Ven, ven Nada Nada Otro tonto Venga, vamos para allá Vamos a subir Que se revienten las piernas Se ha reventado ya, ¿no? Sí Vale Si vienen de uno en uno No hay problema Se revientan Les acerco Para que vengan Deja mi Deja mi bala de Aeno Y reventado Dinerico Vale, ya no queda nada Así que el que venga Que se apañe Voy a pegar un salto aquí Para coger estos Madre mía Que de camisetas mierdosas Sin botín Sin botín Este, mira Estos están sin trocas No sé cómo andarán los pilares Parece que no están Ya esto ya está arreglado Sin botín Sin botín Pues nada Vamos a reventar aquí Y vamos a dejar esto limpio ¿No? Lo que no sé Es cómo voy a salir de aquí Hay alguien por ahí, ¿no? Ah, viene uno Pero viene lento Como él solo Te reviento Pensaba que me iba a dar, ¿eh? Pensaba que iba a morir aquí Como cosa tonta A ver, ¿tú qué tienes? Más dinerico Y más Toalla de estas Vale, a ver si corro por aquí Y hago así Me pinché Me pinché Me pinché Vale Pues nada Esto está bien Esto también lo reviento Esto también lo reviento Y ahora hay que empezar a hacer Una estructura En condiciones Pero claro Hay que conseguir metal Y hay que conseguir un montón de cosas Pero bueno Eso ya será en el siguiente episodio Voy a ver cómo va Vamos a ver cómo va La cosa esta del Voy a apagar la Nintendo ya Llevo Lo que sí que puedo hacer Es combinar Podemos combinar Esta ropa andrajosa Con esta ropa andrajosa Y nos sale una de 90 Y poco más que combinar ¿No? A ver qué tenemos ¿Cómo tenemos? Esta también es andrajosa Pero si las combinamos A ver qué nos sale Andrajosa Con más andrajosa Es la andrajosa Pero Estoy yendo una Una maratón Una maratón Salgamos de aquí Una maratón La madre que los parió Bueno voy a intentar Destruir a estos Que muchos ya es que Ni me hacen caso Y acabaremos el capítulo De hoy Así Intentando reventar A esta maratón Sin que me revienten ellos a mí Eso Si puede ser Parece que le he hecho Un fatality o algo Vámonos de aquí A ver Buah Viene por aquí la gorda Viene El susuncorde Me he quedado sin ¡Ah! ¡Huye! 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 Pero mirad todos los sesos Mirad todo lo que es eso Y yo sin esta mina Madre mía Pero estáis viendo Y esa está golpeando Mi estructura Esa se va para ahí Madre mía De la que me he ribao Me he ribao Por los pelillos A ver gorda ¡Eh! Que hay uno ahí por aquí ¡Uy! ¿Esa dónde ha salido? ¡Ah! Mira cómo salta la gorda Se armó la gorda Se armó Belén ¿Sigue dando golpes Estas gilipollas? Deja mi casa Amongolá Dos zapaticos El cheerleader ¿Y este de dónde le he dado? En la mano, ¿no? En la manita En la manita tonta ¡Madre mía! ¡Madre mía! Venga, recupera esta mina Si es que no sé por qué Perdemos tanto esta mina Ese cae Ese cae Me reviento Sí, hombre Me vas a golpear todo a mí No le hace nada, ¿eh? Ya le puedo dar Con lo que le dé ¡Uy! Uy, ya falta poquito Me quedan ocho de esta mina A ver si reviento Una de estas A ver Que no venga nadie por la espalda Eso siempre aseguraros De que no venga Parece que está tambaleado Esta vez Una reventada Otra reventada Nivel 31 Vale, yo creo que podemos hacer Ya las herramientas De nivel 250 Eso nos va a ayudar bastante Me va a dar Porque me he quedado sin esta mina Venga ya, hombre Con la manita tonta Le doy la mano Todo el rato Voy a ir mirando A ver los cuerpos Que han ido cayendo por aquí Y a ver si consigo Que ya no sé ni dónde están Otro sándwich de mierda No se muere, ¿eh? Nada, puedo dar 200 veces Que no se muere Y me estoy Mueriendo de calor A ver Vamos para acá Esto Lo quito Mira, mira, mira La has reventado 200 veces Venga, hombre A tu casa ya Oh Buenas herramientas Ya esta también La reviento La cabeza Y nada Cogemos lo que podemos Y yo que sé Esto lo podemos tirar A ver, ¿no? Bueno Pues nada Yo digo que Yo creo más gente En la maratón Que en la horda A lo mejor Es un poco exageración Pero vienen mucho más seguidos Por aquí creo que He reventado a gente ¿Este qué le pasa? Tres de madera ¿Qué haces con tres de madera, muchacho? Ya viene otro tonto por aquí Bueno, vamos a reventar a este Y vamos a dejar el vídeo Que es lo que os he dicho Reventado Vale, cogemos el dinero Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado la horda ¿Vale? Hemos muerto unas cuantas veces Pero bueno La estructura mira como ha quedado Un poquito desastrosa Y bueno Espero que os haya gustado Si es así Dadle un buen like A saber Me trae un like Me trae un like Si os queréis suscribir Lo tengo esta semana ¿Cómo lo tengo? Super free Lo tengo super free Suscríbete Que lo tengo gratis Claro que sí Y ya sabéis lo que digo siempre Sed buenos Y tened cuidado ahí fuera